Mis queridos amigos y amigas, empezamos hoy a lo grande. Vamos a hacer una tarta de yogur, que es muy sencilla y que cuando la comes dices pues mira que bien, otra recetita que he aprendido, muy fácil, cuando tengo invitados la preparo en nada, ya vais a ver que estos son 5 minutos y luego el horno hace lo demás. Así que venga, anotadme los ingredientes que empezamos. Varilla en ristre, huevos, los batimos un poquito, porque esto tiene tan poco, tan poco, tan poco trabajo que hay que hacer este paso previo para que los huevos estén un poco batidos. Ponemos el azúcar. Y si os fijáis, no he querido ni manchar la máquina, porque para batir esto la verdad es que me daba hasta vergüenza. Venga, ponemos la maicena. Bueno, también debo deciros que en internet os vais a encontrar mil y una versiones. No sé por qué he dicho mil y una. Será por las mil y una recetas de Javier Romero, que se me va, se me va. No sé si será por eso. Bueno, el caso es que hay mil y una versiones de esta tarta. Casi todas coinciden en lo mismo. Es muy fácil, muy poquitos ingredientes y, hombre, algunas me ha sorprendido que le pongan tan poco huevo que, vamos, que parece que esto no tiene que cuajar. Yo le pongo cuatro huevitos, uno por yogur, porque estos son los yogures de un yogur normal. O sea, yo le he puesto cuatro yogures de 125 gramos, lo que viene a ser el medio kilo de yogur riego. Pongo medio kilo porque, como hay formatos grandes, pues si quieres comprar el formato grande, pues ahí lo tienes. No tienes el más mínimo problema. El yogur riego, que es un poquito más cremosito, un poquito más denso que el yogur normal. Yogur sin azúcar, por supuesto. Y si os fijáis en la cantidad de azúcar que lleva esta tarta, 150 gramos, pues tampoco es nada de otro mundo. Porque esto va a ser, van a salir tranquilamente ocho raciones, con lo cual estamos hablando de menos de 20 gramos de azúcar por ración. ¿Por qué recalco los 20 gramos de azúcar por ración? Porque 16 es lo que suele echarse la gente cuando va a un bar y pide un café con leche y dice, dame otro sobre que con uno no me llega. Pues esos son 16 gramos de azúcar, lo que va a tener una ración de esta tarta. Y te voy a decir una cosa, esta tarta, calorías, calorías, tampoco creas que tiene muchas. Tiene un poco de maicena, que a ver si le quieres poner harina normal, pues en lugar de 50 gramos, le pones 75 de harina normal, harina de trigo común. ¿Por qué le pongo maicena? Pues porque así los celíacos pueden disfrutarla sin ningún problema. Que oye, yo creo que está bien, ¿no? Que le demos a los celíacos oportunidad de que vean cómo se hace una tarta expresamente, bueno, para todo el mundo, pero que en este caso pueden comerla ellos sin problema. Y no tiene más historia. Esto ya está batido y ahora simplemente es ponerlo en el molde. Como veis, tenemos una crema fina, que bueno, esto como lleva huevo, pues lógicamente se va a hinchar y luego se va a deshinchar, porque no tiene levadura ni harina que la sostenga. O sea, ya sabéis que cuando hacemos algo con huevo y le damos calor, eso crece. Venga. Segundo punto importante, el horno. 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo sin ventilador. Os resultará chocante que haya dicho centígrados, sí, sí. Es que hay mucha gente de fuera de España que me ve y utilizan otra escala que se llama la Fahrenheit. Bueno, vamos a ver primero. 200 graditos. Ponemos la tarta en su sitio y esto ahora le voy a dar 45 minutos, que a los 45 minutos observaré. Igual 45 es demasiado, le voy a poner 40 de entrada. Fijaros, qué maravilla, qué cosa más bonita. A ver, esto, evidentemente está tembloroso, como si fuera un flan, que al final es casi casi un flan. Bueno, y lo que tenemos que hacer ahora es dejar que se enfríe. A mí, vamos, yo no tengo ninguna duda de que esto está perfectamente hecho. Pero si tenéis alguna duda, pincháis y si sale limpio el cuchillo o la aguja con la que pincháis, pues ya está. De todas formas, cuando está así doradito por arriba, vemos que se ha hinchado tanto y, si os fijáis, solamente estamos hablando, se está bajando, pero a velocidad. Cuando esté fría a temperatura ambiente, desmoldamos y observamos. En fin, vamos a poner, mirad. Vamos a poner aquí un poquito de mermelada de mora y la tarta la ponemos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no soy muy amigo de poner la mermelada encima de la tarta. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta la tarta tal cual, sin mermelada. Entonces, mira, yo te la pongo ahí al lado. No, si quieres echar un bocadito con mermelada, lo comes. Que quieres comerte la sola, lo comes también. Que luego te comes la mermelada, también, perfecto. Pero decides tú, no te lo marco yo. Así que nada, amigos, amigas, aquí tenéis una tarta de yogur cuajada en el horno. Perfecta. También se puede hacer sin horno. Otro día os hablaré. Una tarta de estas... Es que al emplear la palabra cuajada, inmediatamente esto con cuajada tiene que estar dedicado. Pero claro, no en todos los sitios hay cuajada. Entonces tendré que buscar la manera de hacerla también con gelatina. En fin, ya os iré contando. Otro día os lo hago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!